Por una carta el Zulini Un avanzador de adeveras Y no era un yoke cualquiera Era el señor Mario Chávez Fue el que llevara a la yegua A ganar muchas carreras Y a medirse entre los caminos Hicieron buena manguerda Ganaron varias carreras Solo en hipódromos grandes Hasta que en una carrera La vida el yoke perdiera Muriendo casi al instante Dios es cómodo es el hombre El que comprara la yegua Y fue pa' un 10 de noviembre Se la llevó pa' Uplacoba Buscando nuevas victorias Pero ya con otro nombre Como la nueva sicaria Ganó su primera tercia Un último de diciembre La golondrina y la mora Querían ganarle a la yegua Pero no tuvieron suerte Le damos al compito Edwin Escobedo Y al compa Juan Carlos Alvarado Y estos son los Mendoza ¿Qué más quieres? ¡Primo! Llevaron varias cabezas Muy sanguinaria la yegua Haciendo honor a su nombre Pregúntenselo al Popeye Y a las 45 Y a las 45 Esos lo tienen presente Había una yegua bonita Por nombre la coronita Vino a hacerles un desorden Vino a hacerles un desorden Entre 1030 yardas Atrás la nueva sicaria ¡Qué caros son los errores! Los escobedos sabían Que su yegua las podía Que era grande entre las grandes La revancha llegaría Y la coronita perdía En carrilos a la crane A todos los escobedos Le dedican el corrido A todos los de Oaxaca Donde radica la yegua Y ven a correr muy seguido